Música Hasta estas horas no llega esa mujer Hasta que hora puede estar sin comer Pero que llegue nomas carajo Música Música Hola Mariano, Mariano Claro, pues yo Nioja, exacto Mariano me he mandado a correr Aquí tengo el escanque Ah, estaba regresando pues a mi casa porque he ido a estudiar y estoy regresando recién. Qué bonita flor, me gusta. Gracias, querido. ¡Ibuena anda! Amor, ¿qué pasa? ¿Casi nos matas y todavía me pegas? ¿No te das cuenta qué estás haciendo? ¿Se me pasa de engañar? Engáñame con alguien mejor que yo, no con un pobre chacrero. Yo todos los días trabajando para ti y tú engañándome con este pobretón. Amor, déjame explicarte. Las cosas no son como parece. No me digas amor, eres una cualquiera. Mariana, terminamos. Hasta acá no más conmigo. Lárgate con tu amante. Espera, espera un momentito. Primero me vas a tener que escuchar antes que te vayas. Ese señor que tú llamas mi amante, él es mi tío. Para tu información, él es el hermano de mi mamá. Ernesto, escúchame bien, la que va a terminar soy yo y en este momento me vas a entregar la llave del carro. No te voy a dar. Ah, sí, no me vas a dar? Pues ya lo voy a dar. Tú sabes muy bien que este carro y mi casa son mías. Así es que, lárgate. Perdón, no me digo, perdón. Perdón. Amor, perdóname, amor, perdóname. Yo te amo, amor. ¿Quieres que te perdones? No jodas. Vamos tío, te voy a llevar a tu casa. Amor, no te vayas, por favor. Amor, por favor, amor. Te comportaste muy mal. Yo no quiero sentir. Pero amor, por favor. Amor, por favor. Saca tu mano que voy a... Amor, sí, por favor, no te vayas, amor. Por favor, no te vayas. Saca tu mano, saca tu mano. Amor, ¿por qué te vas, amor? Yo te amo, amor. Yo te amo. Amor, no te vayas.